Pateaste a la chica y ganamos Uy, me estoy a pixel de perder Pateaste Pateaste Este es lo que le digo más Ay, si cayó Leo Ahí va Leo Ahí va Leo Ahí va Leo Que se cayó Leo Si no le gustan las pavos Jajaja ¿Entendieron? Bueno, no voy a ser como el mal Pero... Vamos al siguiente Bueno, voy a hacer un colazo Colazo No, 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 no No, 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 no Voy a hacer un broadcastip así No se puede Y me... ¿Qué pasó? ¿What the fuck? ¿Cómo se pone lagas? Eh... El... 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 Y me encanta este juego Un buen día con tu familia cada rato En noviembre Bueno, entonces Voy a enseñarles una buena explicación Para ustedes lo que no has tratado Sobre las cosas nuevas en Stormycares Creo que sí, así que respetamos Como ustedes saben que Hace un poquito de par de días En Stormycares ha sido Atrizar este juego de nuevo Porque sí, siempre atrizar Siempre atrizar este juego Cada... Sí, pero no sé, mamá Porque me encanta este juego Porque no quiero cantar este juego Porque me encanta ¿Por qué dije eso? Y voy a enseñarles una cosa más Para este tío, para tratar este último Vídeo de Stormycares, digamos Digamos, ¿no? Último en día en día en día La primera Partida mundial De la Copa Mundial de Qatar 2022 La Copa Mundial de Qatar 2022 Que me encantó Que me encantó Pero no Gracias ahí Creo que están acá En Qatar 2022 Sino en la Copa Mundial de Fútbol, digamos Lo que ha pasado Comiendo cosas en la familia Pero también Hay otras partidas de... Que solo Añadieron Este... Pero bueno, creo que hay Estas más Estas más Estas son... Eh... Ehm... Papos Si Estas son Papos Y creo que no me encantan Y no Como es decir en la persona en casa digamos no y bueno nada más este quiero comprar cosas en black friday si quiero comprar en sí y me encanta black friday que me encanta que esto suele irá en en america estos días bueno vale como ustedes saben que en el anterior episodio que fue patrillas face si patrillas feito que estuve calandome, 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 calandome la cabeza pero bueno chicos este bueno por lo menos conseguimos una primera victoria en el episodio número 13 pero creo que en este episodio número 14 va a pasar buenísimo porque si y bueno entonces pasamos con los colocan en sus dos y domingáis lo que ha salido porque ustedes han visto la versión del juego es 0.43 así que van a ver ustedes van a ver, esto es que estoy aquí en el menú y estoy aquí con el gato que hemos dejado en el episodio anterior que es el episodio número 13 entonces domingáis que me encantó y no me encantó bueno no me encantó porque ya no me encantó en 28 minutos pero voy a intentar mejorar a ustedes porque estoy avanzando buenas para ustedes porque ustedes saben que yo soy un nómato así que soy un nómato pero bueno chicos pero voy a tratar de recorrer y voy a enseñarles lo que han pesado doble guys van a ver, miren esto voy a darles un newspaper lo que están aquí y miren esto van a ver o sea no son unas sino dos son tres lo que estoy intentando explicarles a ustedes lo que necesitarán bien van a ver ahí están nudos y bueno este es el anterior que se fue a su baquillo y que se lo expliqué en misión número 13 vamos a ver con esta primero que es el top cup que este es el nudo que salió en el 18 de noviembre estoy cansado pero bueno chicos pero y aquí en la descripción se dice oe 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 hay ganas de fútbol los nombres futboleros han llegado a pasar lado en los arriba la ruleta descubre a un juego mundial tendrás la oportunidad de llevarte varios tipos de objetos cosméticos futbolísticos de países como son líderes países efétricos no olvides el nudo de hacer el juego para llevarte al gratis el top cup épico super fan como esta en lo que digamos no y conseguí un nuevo modesto especial también puesto en un ejército especial selfie que esta es la peli ¿no? ah sí la peli bueno entonces vamos a ver con el siguiente que estas bueno que esta quizás son nuevas más excelentes gracias en el primer episodio que esta yo lo expliqué es super fan y me encantó bastante que es gratis digamos eh pero vamos a ver el siguiente que es el feria de acciones que aquí aquí la margen te pone pavos ahí si son pavos el ejercicio de pavos en los niveles que van a ver eh que van a ver y la descripción te pone brrrr brrrr hay algo muy bien así en el ejercicio de los apuntos frrrr es un sobrepedido será un caso aterrosos al final uno no sale otra vez no 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 es un ejercicio de pavos solo por tiempo limitado algunos más fáciles donde caes incluye a una nueva y atoradora mesa los pavos feria de acciones sobregues entonces esto es lo que ha salido en en acciones gracias digamos ¿no? porque donde la gente se comía gente esto es lo que ha salido recientemente veinticuatro esto ha salido en veinticuatro y aquí te pone este todo esto para las ofertas de plat friendly para que te congemas con un 30% más una nueva ruleta incluye a los nuevos sobre battle battle and joe y cyborg otra ruleta resulte de triplicar una gran probabilidad de conseguir en el drop entonces aquí están las nuevas skins y aquí tenemos este y ven ven y van a ver esto lo que ha salido ven vamos a irnos a esto vamos a irnos por partes lo que ha salido en la tienda ven como pueden ver aquí viene ahorita la copa sobre que es la copa mundial de fútbol digamos ¿no? y aquí como pueden ver esto va aumentando no sé qué y ven aquí aquí están nuevas gestos, skin y la oferta simánica que puede tratar de sugiarte cosas nuevas que son skin marina, un artica gamer, son make queen, este parte de este, sugiando juegos de zoneos bueno esto son partes de, bueno esto son partes de la película digamos ¿no? que este es la especial y viene en esto y viene en esto esto es chica mas cosas mas que lo que van a tratar mis cosas que acabamos plano bueno a ver vamos en los primero vamos en esta parte ven este ven en todo lo que han salido ven en todo lo que han salido ven con este, que es este ven, aquí esta esta es de una vez que es un raro y es muy el troll italiano es este, este un caballero realmente nada más vamos a ver la siguiente en épico en épico han puesto cosas nada más por ejemplo como este oso que es un oso americano pero bueno me encanta y siguiente, aquí tenemos un tiburón argentino me encanta el argentino tiburón un astronauta americano de estados unidos buenísimo, me encanta bueno esto son cosas de partidas de futbol, aquí tenemos un león un dinosaurio francés y aquí tenemos un evil leaf leaf creo que es un león por cero creo que digamos y el siguiente creo que tenemos South Korea tigre es tan muy mejor el tigre de Corea del Sur digamos y aquí tenemos este legendario aquí tenemos nos skins aquí lo dividimos siempre y como este por ejemplo que es un urobo japonés y tenemos el siguiente es un león brasileño y aquí tenemos un león alemán y tenemos un uro español que no sé que es esto el siguiente creo que tenemos otras armas esto es lo que saco nada más como el cyborg que está parecido con titanio y el siguiente creo que esta me encanta y el siguiente creo que tenemos un battle angel o sea un ángel de la batalla que me encanta básicamente creo que me voy a no he sacado ninguna he sacado cosas más bueno que son cosas de partidos de fútbol que se trata de la copa mundial y es totalmente no voy a coger con el gato porque me encantan los gatos pero bueno, me encanta muy bueno como tal también que en el anterior episodio de episodio número 13 es que el de eh... bajaste he fallado poquito pero por lo menos una primera victoria he conseguido por fin pero también parte de eso la entrevistó de nuevo y me encantó la mi adolescencia con programas latinos pero sí me encantó pero también parte de eso mire me va a ver sí entonces este también que decidí con la amiguita de la edición pero cada vez es que cuando terminan unos de esos programas de show para niños decidí grabarlo en privado pero también este decidí grabarlo y entonces no me encantó pero bueno cada vez cada vez cuando estoy mirando unos shows hay canciones que no me cantan que son propagandas canciones de anuncios o sea cada vez cuando se han aprobado anuncios que aparecieron en Disney Channel Discovery Kids Junior y Diego Leon va a aparecer canciones que son reggaeton pop cumbia y salsa o sea cada vez cuando escucho unas canciones decidí bailarme hace no momentos o bailar o sea cada vez cuando escucho unas canciones de esos programas de shows me pongo a bailar o sea básicamente con esta canción que sale mi propaganda y te anuncio voy a besarte 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 si esta es la canción que estoy hablando que bailando bailando bailándome cantándome no sé por qué me canto pero me encanta vale entonces cada vez cuando escucho unas canciones de esos son siempre pongo a bailar canciones mejores que eran que comí a salsa si vale vale de la tijera vale de la gana vale de la basura si vale la basura me encantamos con la explicación y vamos a empezarnos con la partida de tu ombligays ahi chicos cada vez este como ustedes también habían visto en este decidí han puesto pavos en los niveles si van a haber pavos claro seguro que te van a ver pavos en los niveles bueno 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 que no hay ningún pavos porque esto no proviene ningun nivel porque dice tiempo limitado y ya está o no entonces empezamos con las partidas de tu me digais y la noche, el canal hace como el anterior porque no queda de nuevo como falle así, entonces empezamos, vale chicos creo que esta parte es muy pasada ay Dios mio, porque siempre tengo buena suerte, oye que hace, porque no vamos a hacer eso y pateamos a la chica y ganamos uy me estoy al pixel de perder hacer eso y pateamos por dios voy a tomar agua me encantó las skins con partidas de fútbol bueno las skins que yo que mencioné de las otras, pero también hay partidas son skins que son partidas de fútbol o también partidas de no se que, partidas de fútbol de Qatar que me encantó, partidas de fútbol de Qatar el copo mundial de Qatar 2022 acción de gracias y black friday, entonces estos son son los que les he mencionado ya en la actualización de historia vamos a caer en el espacio y me encantó vale, entonces acá hay unas cosas a veces las saca y se cayó y se ya quedó la antena entonces vamos a hacer mejor ay casi muero no pueden hacer ninguna cosa ay chicos voy a hacer un truco es el truco perfecto y casi pierdo gracias ganamos otra partida vale, por lo menos vamos perfecto bien vamos bien eh y ganamos otra partida claro, claro, claro vale, ganamos y unos chicos que han caído mira como se cayeron los chicos vale, todos los chicos han dejado los chicos vale, la copa muñeja de Qatar y la copa friday hoy, por fin hay pavos ok chicos, como pueden ver aquí hay pavos vale chicos, han salido los pavos y miren no te hacen nada o sea, no te mueren si no te dejaran que no puedes pasar o sea, cada vez cuando cuando tocas uno de los pavos cuando tocas uno de los pavos vengan lo que van a hacer ven por lo menos como un sonido te acercarán a decir no, no puedes pasar porque es un pavos ok chicos entonces esto tiene una lógica y perdí colaborar a los pavos ok chicos con lo que ustedes han han dicho los pavos tienen que decidir no puedes pasar no te, no o sea o sea o sea este no te van a entrar si tocas uno de los pavos así que esto tiene una lógica increíble chicos bueno chicos como ustedes han visto había pavos aquí si había pavos había pavos en el nivel de hombre y me encantaron los pavos aquí porque siempre se ve a la naturaleza cada vez cuando la naturaleza se ve a la naturaleza cada vez ok pero entonces vamos a empezar con unos días y vamos a empezar con los días porque me encanta ganar las partidas y si me encanta ser feliz pero cada vez cuando yo peleo siempre soy un malito no si soy un poco malo pero estoy mejorando cada vez ok entonces vamos a empezar con las partidas aquí y no quiero fallar ¿por qué? porque este es el loco ok ¿qué pasa? pero no solamente quería decirles que vamos a empezar con las partidas así que pues sí ok pavos ¿por qué? este pavo no se puede trabajar chicos entonces quedan aquí así estamos aquí vale ¿por qué? todos todos están aquí cuantos son que están aquí uy este boxado no lo que quiere o los pavos ninguno eh ya está ahí está perfecto vale me encanta creo que no le gustan los pavos no le gustan los pavos acá no le gustan los pavos acá no le gustan los pavos a este este no le gustan más se cayó leo ahí va leo ahí va leo se cayó el leo el leo se murió porque gané quimisito y el chistes y el leo se murió se murió el leo bueno acá es cuando sí bueno creo que el leo no le gustan los pavos no le gustan los pavos jajaja ¿entendieron? bueno no voy a ser como el man pero vamos al siguiente a ver chicos pasamos con la siguiente partida ah oh my gosh somos soccer y fútbol chicos el partido de fútbol de Qatar hay unos pavos que nos están viendo what the fuck ok ok chicos voy a ok chicos creo que los pavos nos están mirando mirando el el partido de fútbol creo que era el partido de fútbol el partido de fútbol y y y nos están partiendo detrás ay 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 dios mío ay dios mío que queremos ganar aquí vale vale estamos perfecto bien en esta partida pero bueno hay que pavos no hay que irnos a mirar los partidos el partido de fútbol de Qatar bueno se ponen un este pavos se ponen un colazo siguiente partida voy a ir un rey placerdeño y el señor el fútbol este pavos este pavos está rosa vale por lo menos no hay pavos aquí se puso gris what ok no eso no estaba y me pegó esto soy yo o sea este el fútbol de estas estas piedras que pusieron gris antes había marrón y ahora ha puesto ha puesto gris entonces ella locas bueno bueno será de piedras digamos no pero bueno aquí hay que esperar aquí hay que llegar a la lava y aquí hay que ser apresurados no quiero ser de pristas gracias y gracias cuidado ok no no hay gente bueno por lo menos no hay gente pero 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 y viene y viene y viene y viene y viene y viene ok gracias perdió perdió el el fútbol dios mío WTF como estoy haciendo esto chicos ok 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 WTF como estoy haciendo y gane gane perfecto hay gente que aquí está oye que lento se como tortugas no ok gane ves donde estoy muy mejor que en este juego y me encanta y no creo que vacías face por los torneos y todos legend ya me encanta vamos a jugar partidos de fútbol partidos de fútbol partidos de fútbol de catar es un hola ok vale bueno chicos aquí estoy en concentración este mapa es decir bueno entonces vamos a empezar con el siguiente partida me encantó el partidos de fútbol que estoy jugando sí lo estoy en un momento en partidos de fútbol bueno me tocó subir por la copa mundial de catar no bueno será por la copa mundial de catar con un montón de pavos que están viendo ok estamos aquí con ese hype oh my god ah chicos la navidad va a va esta que esta que esta que va a llegar oh my god amo navidad navidad y vamos a empezarnos al año 2023 y 2023 va a venir mi cumpleaños ay si estoy listo para mi cumpleaños no osea bueno bueno que yo nací en el 2008 pero ya pero bueno que me tiro que 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 escandalosos son ustedes eh escandalosos te perdieron ay dios estoy estoy que estoy no se que perfecto porque voy a ganar tal chicos voy a decir una cosa que aparte de navidad aparte de navidad va a venir mi rewind mi propio rewind 2022 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 hay unas topes aquí Dios mío, llegaré a conectar así espera, espera, espera se haga así un pelo y pues y ya está pero, ¿quién hizo eso? ¿quién hizo eso? ah, yo no, 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 no voy a hacer un protip así no se puede, y me ¿qué pasó? ¿qué pasó? no sé cuándo ese es nuevo, ¿no? ese es nuevo o sea, hay más gente que se está conectando así pareciendo infelices pero finalmente cuando termina la partida el punto va centrado a la meta y la plataforma desapareció o sea, a los hallipotes o sea me quedé en shock bueno, siguiente partida que no me están gustándome por ese toque otra vez no otra vez comience primero y este tipo y este tipo que le que hace que quieren hacer un protip ay, pues también no puede ser, puede ser, puede ser ay, yo mío vale, por lo menos ya consiguieron todos acá hay que tener paciencia hay que tener gente entre primero y tú puedes salirte así es fácil, ¿no? porque los jugadores es así difíciles como, como Sonic ya, ya, ya hacerlas y sin nada ya te pasa WTF ¿algo puede ser ponente acá? o? a ver que chicos están aquí y determinado y Manuel jejejeje y si, ay, si la Panda eh, eh David el Pro el Procito 89 y me... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Me quitó la partida? WTF ehm no tengo nada ¿Qué pasó aquí? eh, ok eh, vale chicos, no sé qué pasó aquí creo que me salió la partida me cayó el juego eh, siguiente, papá espero que me toque el... no, espero que no que me toque ni mucho gracias vale, John empezamos fuerte eh, es que chicos no sé qué va a pasar aquí porque ya y puti allí mío apártate 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 yo supo mi cuño tomamos ustedes dos para hacerlo mejor vale acá hay unos niños norteamericanos a ver y aquí te dice dogout parre y otras más acá vale aquí león ves hay un niño que sea alemán no no sé no será eh la información te dice Gabi o no es que ya ok perfecto y ahí ganó un español y ganó un español un roble español vamos a ver a ver todos están caídas aquí caídas aquí a ver dos pedidas vale vale pero que me toque otro mapa de tiki tiki con pavos porque sí amo pavos aquí ok chicos aquí hay ha puesto pavos miren ven aquí hay pavos aquí y aquí en el nivel ese vale ven pavos aquí arriba oh my god y ahí te provocan sonido va ok chicos te generan sonidos cada vez o sea será este que te da un señor molestoso o sea que te vas a que está bueno creo que hay un pavos que te van a hacer este sonido solamente para 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 que te que te que te que te vas a manquear o sea digamos ¿no? o sea que eres un pavo en un nivel de sonido de gays te genera sonidos que tienen que salir en un en un nivel que estoy diciendo que los generos pavos sonidos que te generan en un nivel de sonido de gays automáticamente te vas a que te matearte o te vas a 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 Y que ganó Ok Eh Espacio exterior Estamos en un Saturno Ah chicos En Saturno es Es muy nevado Chicos En planetas Es muy frio Ok creo que soy el primero en pasarlo No, no soy y que ganó No lo vi porque me estas tapando Esta partida, perfecto, ok Finalmente esta partida, bye Esta partida, creo que esta va a ser el último Última partida, no se Porque no se cuando este video va a durar Pero Ya me puede Vale, vale cargando Perfecto Vale, no se que más te va a dar Yo creo que este va a ser el último día porque Creo que ehm Si, que es así no Tienes mal, Dios mio Y cuidado con eso Bueno, por lo menos se sabe el capit Eh, el Ya cae, WAH Cae así Ya cae así, ya esta A esos chicos que están aqui Y que Que es así Que es así O sea, no, no entiendo nada porque Los gatos están volando, o sea O sea, o sea, hay gatos voladores O sea, no entiendo nada porque hay gatos voladores Pero Ok, un error Saos, este ehm, es bonito Volilo, digo Hay un bot, Liga, Dubo Super Steve, y más cosas Lo hace tiempo Y uy, hay que ir para vos aquí What? Acá hay, también acá hay pavos Oh my No Buena mensaje de esta hacha, eh Ay, Dios mio, la hacha Ay, Dios mio Acá hay pavos aquí Aquí también hay pavos en este, en este nivel de los gameplay Y, y quiero mirarlos A ver, y aquí, aquí también Eh, eh, si, no A ver Aquí también hay pavos Aquí también hay pavos O no, aquí hay pavos Mira, no hay aquí en nuestros pavos Adiós, pavitos Gracias Y, mirad, gracias Aquí, aquí Gracias, Dios Y Vistúper ¿Cómo? Ay, yo lo pedí Y aquí no hay ningún pavo Y aquí, chicos Estoy abriéndome Estoy abriéndome Estoy abriéndome Estoy abriéndome Es una de las manos En la número 1 Siguiente Cuál va a ser el mapa Acá no coja Bueno, no hay pavos Sino Bolas Bolas Pasi 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 Ahí un Emiliano Ahí, un Emiliano Acá hay un Hesen Acá hay un no se que Acá hay un no No Más Todos Aquí No puedo Marcus Amigo Esto más rápido Estás bien Es que esto más rápido Esto sea mejor Ahora Acá hay un montón de panza, acá hay un tigre, un crea A ver, en veneno, en el tigre de cumbre, no sé qué Siempre hay un dog, lío, loco, no sé qué En medio, crea, vencha y más Cosas raras de los mismos usuarios, o sea Pero que no me toquen ninguno, ni los dos, otras más, o sea Por Dios, a ver, pero que no me toquen ninguno Que no hay eso, no hay eso, no hay eso Y el par, ok, 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 vale, vale Con la aplicación, entonces, y, quito, listo Y aquí estamos tomando el camino, correcto Y, ok, esto va a ser un fake, gracias, vale Pero manifieste que esto va a ser un fake Pero que hagamos partida de nuevo, de nuevo Aquí, en el tope de cabezas, gracias Gracias, muchas gracias, que siempre ha... Ah, no se nos fue la última partida Digo, el último mapa Ay, Dios mío, tranquilo, bradis Tranquilo, bradis, no te puedes conseguirlo Como el mapa de la base Bueno, por lo menos aquí no hay ningún pavo Si no, hay lava Que esta es magma Dios, con el lavazo, por Dios Creo que va a dar, gracias Ay, no, estos lobos siempre tienen que tener puñetazos Y, Dios mío, todo lo que haces Vale, hay que tener, vale, porque y pulpa Ok, gracias Aquí, aquí Ay, ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Creo que estoy perdiendo Oh, no Oh, no Oh, sí Oh, no Oh, sí Pero, pero, que sume Sí No Sí No 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 de aquí, ya que se relaciona con los cuerpos casi, se nace bien hecho, amigo mío, ¿verdad? Ok, yo soy un poquito gracioso, pero digo, bien, bien, bien. No tengo más de decir, chicos, pero bueno, chicos, pero creo que voy a hacer unos videos de aquí, me encantan. Vale, chicos, y sí, esta actualización, me encantó, sí, me encantó esta actualización de San Miguel. Bueno, chicos, entonces, nada más que tengo 15 chicos en mi canal, así que, que jugué partidas, pequeñas partidas, y me encantó, sino, bueno, me encantó, bueno, aquí la anterior, y no me encantó, bueno. Entonces, entonces voy a dejar esto, este video hasta acá, chicos, no sé que este video va a durar, pero cuando me estoy diciendo, pues, ahí voy a ir, entonces, voy a... Entonces, espero que todos ustedes me sigan. De mi canal de San Miguel, es el número 14, y me encanta esta serie en el número 14. Sí, me encantó, bueno, me encantó, me encantó, me encantó esta actualización de San Miguel de Caes, que era la actualización de San Miguel de Caes. ¿Dónde salían pagos y otras más? Y partidos de fútbol de Qatar 2022. Me encantó, ¿vale? Ya se va a acercar Navidad, chicos, se va a acercar Navidad, después el año nuevo, después mi propio Rewind 2022, y luego mi cumpleaños, que es el 9 de enero de 2023. Así es, chicos, y... Nos vemos en todos los videos en mi canal de... Si hay algo más. Entonces, esto soy yo, Más Fred Skimmer. Me puedes buscar esto en YouTube, o me puedes buscarlo en mi canal. Así que... Nos vemos, chicos. Soy yo, y... Y adiós. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!